La preocupación, soy una persona muy preocupona, entonces luego me cuesta trabajo no estar pensando en la familia, en mis hijos, estánme preocupando de todo. Que critiquen, que hablen mal de la gente, súper, de hecho me molestan mucho ya del súper, todo es súper. La muerte, desarrollo organizacional de Frenchie Bell, ese no sabes cómo lo consulto a diario para las propuestas y dinámicas de grupo. El último de los yeah, yeah, yeah. Sí, es una alcancía de Sargadelos, que era de mi abuela materna, que ella, yo todos los veranos la iba a visitar España y ella durante todo el año iba echando monedas para que cuando yo llegara en el verano, me gastara ese dinero. Entonces hasta la fecha lo tengo y sí, es mi objeto material más preciado. Con Interestelar, me encantó, de hecho ya está en el repertorio de mis películas favoritas. Me gustaría saber bailar mejor, sobre todo salsa, me encantaría saber bailar salsa. Me fui cuando tenía 23 años a estudiar a España, una especialidad, y creo que ha sido, fue mi primer mayor logro, porque yo ahorré durante mucho tiempo para lograrlo. Entonces, se lo recuerdo con mucho cariño. Híjole, la independencia, la seguridad en sí mismo, la independencia también, la confianza, la credibilidad, la congruencia. Bueno, ya dije muchos, ¿verdad? Pero, bueno, son los principales. La mujer biónica, me encanta. Y hasta la fecha, ¿no? Si veo que de repente en programa retro la ponen, me sigo emocionando como cuando era niña. Y me encantaría tener sus poderes aparte. Mis papás, mis papás, tanto papá como mamá. Los admiro muchísimo y ahora sí que el más grande quiero seguir siendo como mi mamá. Y también copiar muchos modelos de mi papá, ¿no? Sobre todo por los valores que nos inculcó, como la importancia de la familia, de luchar por las cosas, de ser independiente, de ser alguien trabajador. Entonces, papá y mamá. Feliz, tranquilo, en paz, realizado. Feliz, tranquilo, en paz. Gracias.